Me hace daño verte Donde sea, si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un veinte ahorita y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía Ya se me va la vida mía Ya se me va la vida mía si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Un meteorito y desaparecer Y si tu me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando la manera De olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento Y no lo logro Y no lo logro Yo no sé que tú me chantes Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Y no lo logro Y no lo logro Y no lo logro Y no lo logro Y me fascina tu manera de mirarme ¡Gracias!